El Contralor de Bogotá, Diego Ardila, emitió una advertencia al alcalde Gustavo Petro. Según el jefe del órgano de control, es inconveniente la inversión que por 80 mil millones de pesos hará el distrito para adquirir 278 camiones compactadores para la recolección de basuras. La inconveniencia en la utilización de 80 mil millones de pesos del presupuesto de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para comprar unos vehículos, cuando lo cierto es que dentro de 15 días esos vehículos no estarán listos. El Contralor describió el panorama que probablemente enfrentarían las arcas de la ciudad, ya que esto puede generar un daño al patrimonio público. Y le advirtió. Debe realizarse la recolección, barrido y limpieza de desechos sólidos con vehículos compactadores cerrados para evitar la caída de lixiviados al piso. Explicó que si en el proceso solicitatorio que se abra el próximo año para estabilizar el servicio la empresa de acueducto no queda seleccionada o el número de zonas en las cuales deba prestar el servicio no justifica la compra de los más de 200 camiones, la ciudad enfrentaría un detrimento patrimonial.